Sigo viviendo en los tiempos de antes Verano, el sol, la arena y el ambiente Te extraño tanto y no sabes cuánto Quisiera hacerlo como antes Quiero bailar contigo, yeah Quiero hacerlo contigo, yeah Los dos ponemos el ambiente Con música fuerte Cerveza en la mano El clima caliente, así ponemos el ambiente La música fuerte Tranquil en la mano El clima caliente, el verano empezó Baby, you're hot like the summer You're moving that body, I wonder Can I take you back to my place? Cause if that is the case, then you're coming right over Mami, oh mami, oh mami, I want you, I want you, I want you, I want you Ponemos el ambiente Con música fuerte Cerveza en la mano, el clima caliente Y así ponemos el ambiente Y así ponemos el ambiente La música fuerte Husband, you know Onayra, my chica, my rider Only one-nighter Flight to Peru, to an island awatomi Bibi, it's diamonds, they shinin' Over the water, just me and your body, we vibin' Bibi, it's diamonds, they shinin' Over the water, just me and your body, we vibin' Bailamos lento Bailamos El sol saliendo Y tu cuerpo ardiendo Encima de la arena En nuestro tiempo Los dos ponemo' el ambiente Con música fuerte Cerveza en la mano Y el clima caliente Así ponemo' el ambiente La música fuerte Tequila en la mano Y el clima caliente El verano empezó Yaaaaaah! 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 Yaaaaah! 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 Yaaaaah!